¿Qué es el ajo? El hongo cándida albicans nace normalmente, vive normalmente en nuestros intestinos, en nuestro colon, es amigo de nosotros, no nos causa enfermedades a menos que nosotros cambiemos nuestro estilo de alimentación y nuestro estilo de vida. Entonces si comienza a producir síntomas y uno de los principales síntomas que causa la cándida albicans es el flujo vaginal blanco en las mujeres que por cierto los ginecólogos dicen que es incurable. Pero mentira, es curable 100%, no es normal tener flujo vaginal blanco, no es normal. Se puede, usted puede utilizar el ajo que es un remedio natural, poderoso, allium sativum. El ajo es una planta milenaria que ha sido utilizada por miles de años para curar enfermedades infecciosas, tanto hongos, virus y bacterias. Entonces la cándida albicans que normalmente parte de los intestinos, en realidad no viene directamente de la vagina, su principal origen viene de los intestinos porque allí es donde nace. Entonces él se alimenta de azúcar, entonces cuando nosotros empezamos a cambiar la dieta, a consumir muchas azúcares refinadas y no consumimos fibra, que es lo que nos ayuda a limpiar nuestro intestino, ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Porque esta cándida invade todo nuestro cuerpo, invade nuestro cerebro, invade la sangre, invade la vagina, invade todo prácticamente y nos quita la energía, nos quita la vitalidad, nos quita la fuerza. Porque siempre que estamos invadidos de cándida vamos a sentir cansancio, vamos a sentir fatiga, con pereza, no tenemos ganas de nada. O sea, nos quita prácticamente el ánimo, nos acaba prácticamente la cándida albicans y se vuelve, es un hongo pernicioso prácticamente, las mujeres no se curan. No vas a solucionar el problema si no haces una limpieza de colon y yo también, además de la limpieza de colon, yo les puedo dar esa orientación. Ustedes pueden hacer un tratamiento con el doctor Alejandro Cejebre, pero además pueden utilizar el ajo. Ustedes compran perlas de ajo, de aceite de ajo y las mujeres se pueden introducir dos perlas en la noche, todas las noches. Eso se va a disolver con el pH de la vagina, se va a disolver y eso va a ejercer un efecto antinicótico. Además, usted puede hacer un tratamiento oral, puede hacerlo con ajo y con cebolla. Acuérdense que el ajo y la cebolla son de la misma familia, de las alianacias. Allium sativum es el ajo y allium cepa es la cebolla. Entonces, ambos se puede hacer un tratamiento oral. Usted puede machacar 10 dientes de ajo con aceite de oliva a fuego muy lento y también la cebolla la parte muy chiquitica o la puede rayar y con aceite de oliva al mismo tiempo con el ajo en un sartén a fuego muy lento. Usted va a disipar ese picante y ese calor de estos dos alimentos y después los licúa. Hágalo por muy poquito tiempo, 5 minutos en la sartén y después los va a licuar con el jugo que usted quiera prácticamente y se lo toma 3 veces al día. Y las perlas de aceite de ajo se las puede introducir en la vagina todas las noches o 2 o 3 veces al día dependiendo de las necesidades y que tan enferma esté. Es importante hacer la limpieza de colon de todos modos porque la limpieza de colon es importante para poder eliminar esa carga de hongo cándida albicans en nuestro intestino. Hay que eliminar esa carga y de esa manera tenemos que hacer la desintoxicación de colon del doctor Alejandro Cegebre. Así que usted puede contactarnos al 300-390-6262-300-389-0052. Además, todos los latinoamericanos en Estados Unidos tenemos línea americana gratis. 561-594-7885 y 561-247-9282. Por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Son los mejores videos.